Hola amigos bienvenidos una vez más al canal hoy les traigo un tutorial para hacer una boca que en unos vídeos anteriores utilizamos para hacer a Oblina de la serie animada Real Monsters si te gustan estos vídeos recuerda darme un like, suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones, déjame en los comentarios qué otra cosa te gustaría ver ahora sí te dejo una lista con los materiales que vamos a necesitar vamos a empezar haciendo el labio superior empezaremos con un anillo mágico y tres puntos bajos en la vuelta número 2 haremos tres aumentos, dos puntos en cada punto debemos tener seis puntos de la vuelta número 3 a la vuelta número 4 vamos a mantener seis puntos bajos haciendo un punto en cada punto y y y y y y y para la vuelta número 5 haremos un punto bajo y un aumento y vamos a repetir dos veces más debemos tener nueve puntos para la vuelta número 6 vamos a mantener nueve puntos bajos vamos a repetir un punto en cada punto en la vuelta número 7 vamos a hacer dos puntos bajos y un aumento y un aumento vamos a repetirlo dos veces más y vamos a tener 12 puntos puntos bajos de la vuelta número 8 a la vuelta número 13 vamos a repetir 12 puntos bajos haciendo un punto en cada punto para la vuelta número 14 vamos a hacer seis disminuciones en la vuelta número 15 vamos a hacer seis puntos bajos un punto en cada punto para la vuelta número 16 vamos a hacer seis aumentos dos puntos en cada punto y y en total tendremos 12 puntos bajos de la vuelta número 17 a la vuelta número 22 vamos a mantener 12 puntos bajos en la vuelta número 23 vamos a hacer dos puntos bajos y una disminución lo vamos a repetir dos veces más y debemos tener un total de nueve puntos en la vuelta número 24 vamos a repetir nueve puntos bajos y una disminución para la vuelta número 25 haremos un punto bajo una disminución una disminución y repetiremos dos veces más al finalizar tendremos seis puntos puntos bajos de la vuelta 26 a la vuelta 27 repetiremos seis puntos bajos al finalizar dejaremos una hebra larga para cerrar nuestro tejido para hacer el labio inferior vamos a trabajar un anillo mágico y seis puntos bajos de la vuelta número 2 a la vuelta número 3 vamos a mantener seis puntos bajos en la vuelta número 4 haremos seis aumentos dos puntos en cada punto al finalizar tendremos 12 puntos de la vuelta número 5 a la vuelta número 20 mantendremos los 12 puntos bajos haciendo un punto en cada punto en la vuelta número 21 vamos a hacer seis disminuciones en la vuelta número 21 vamos a hacer seis disminuciones de la vuelta número 22 a la vuelta número 23 mantendremos seis puntos bajos de la vuelta número 22 a la vuelta número 23 mantendremos seis puntos bajos y unir con el labio superior ya que hayamos cerrado las puntas de nuestro tejido vamos a unir las puntas como dejamos una hebra bastante larga nos va a servir para unir ambos lados ahora vamos a unir la parte central vamos a introducir nuestra aguja hasta el centro del labio inferior y vamos a pasarlo sobre el labio superior jalamos nuestro hilo y tenemos que lograr que quede de esta manera vamos a apretarlo un poco para que no se mueva y quede bien cerrado haremos un nudo en la parte de abajo y vamos a ir dándole un poquito de forma para que no nos quede chueco debe quedar de esta manera y hasta aquí el vídeo de hoy espero que te haya gustado si fue así no olvides regalarme un like y dejarme saber en los comentarios que te pareció y que otros personajes o figuras te gustaría ver suscríbete al canal si aún no lo has hecho y activa la campana de notificaciones para que sepas cuando suba un nuevo vídeo y sígueme en mis redes sociales si haces alguno de mis proyectos etiquétame para que pueda verlo nos vemos en un próximo vídeo adiós chau 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 chau